hola gente como estan espero que vean un nuevo video con KONIEK 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 si se estan muriendo hoy hay sorteos y lo voy a subir un poquito tarde lo voy a subir el día siguiente no importa el chiquito y el juego es MIA GAMES no es de un juego por lo tanto participa un poco porque son varias personas que buscan varios juegos no todos de un juego hacemos todo de Heroes of Storm o de League of Legends hacemos varios juegos aparte de LAS aparte de LAS acá hay gente si hay LAS puede ser cualquier lado puede ser LAS, LAN por lo tanto hay 4 personas que van a participar del sorteo y pronto haremos mas sorteos y mas torneos de otros juegos tambien así que bueno, acá estamos los 4 participantes que son Chensy, Zeferina, Integra, Zeferina y Aran que Aran es no, Integra, Zeferina no, Integra, Zeferina no, no, no es tanto que nada quiero decir que bueno suerte a todos los participantes este es el principio, el comienzo de una nueva era, una nueva polonga y que quieren decir con los chicos van a ganar los chicos esta es la pagina de Randomizer esta en la descripción si lo quieren ver, van a ver que es aleatorio, asi que no empiecen a romper la bola asi que 3 2 1 1 3 3 arriba 1 ahhh felicitaciones a la gente a Zeferina que ganó la cajita misteriosa ahhh wow tanto la gente aplavó se rompe todo esta rompiendo las bolas cada lado mio pero bueno felicitaciones a todos los que participaron y amo que ganarte un aplausito si que aplausos bueno antes que nada gracias a todos por participar gracias a todos por estar en el grupo acuérdense que mientras mas gente seamos mas van a un sorteo mas podemos hacer voy a tratar de escribir un video por semana próximamente en Mia Games para ehh poder hacer que ser partner y poder ganar plata y con esa plata puedo comprar ERP o puedo comprarme un jueguito y hago un sorteo y ahí van a participar mas gente porque voy a regalar juegos ¿no? pero bueno que salga a golpear boludo así que nada espero que les haya gustado el video de like suscríbete y comenten siganme en todas las redes que están debajo de descripción el grupo de facebook está también en la descripción por si quieren participar en un próximo sorteo o torneo ehh si están si están viendo también en el canal de youtube de Mia Games también está en la descripción si en estos en estos próximos años nos vamos a aplicar con el ganador para ehh hacerme entregar el premio acuérdense que los bueno League of Legends por lo menos la entrega de premios cuando vos agregas a alguien tienen que pasar aproximadamente entre 24 y 48 horas para poder entregar el premio así que nada pues un saludo nos esperamos en el canal y nos vemos cuídense de mi chau bye y y y y y y